Ford es la marca de vehículos comerciales número uno en Europa y cuenta con una cuota de mercado que ha alcanzado el 15% durante el primer trimestre de 2020. Y hablar de Ford en Alicante es hablar de la familia Candela, que lleva años al frente de este concesionario en San Juan de Alicante. Mi abuelo fue el que puso el dinero, mi padre fue el que gracias a lo que mi abuelo puso y la idea que tuvo mi abuelo que fue el pionero, mi padre durante estos 40 años ha ido logrando algo que creo que es bastante importante y de lo que me siento realmente orgullosa. Este 2021 Ford Mobilsa celebra un hito importante en toda su andadura que comprende 40 largos años de profesionalidad y compromiso con la sostenibilidad, el medio ambiente y la innovación en la tecnología. Pues que presentando el Mustang Mach-E, que es un hito y además es un concepto nuevo de coche tanto para nosotros como concesionarios y como marca como para el que se lo compre. Y entonces pues lo hemos querido presentar el día 29 de julio y a partir del 29 de julio toda la gente que quiera venir a conocer este magnífico coche pues estaremos encantados de atenderle a Mobilsa. Lo hará mediante la presentación del nuevo Mustang Mach-E, el primer coche subdeportivo totalmente eléctrico de Ford. Es un vehículo que la semana pasada ha obtenido el récord Guinness por eficiencia energética, se han conseguido hacer con la batería de rango extendido de 99 kilovatios, se ha conseguido hacer 800 kilómetros sin recargar y bueno es un coche que hay que verlo, hay que probarlo, tiene unas prestaciones fantásticas, es un coche fuera de lo común, no es el típico vehículo que conocemos hasta la fecha. Los interesados deben conocer que el gobierno ha lanzado un plan de ayudas muy atractivas para la adquisición de coches eléctricos disponibles para el nuevo Mustang Mach-E, que pronto podremos ver en las calles de la ciudad. ¡Gracias!